¡Somos los otros! ¡Sí, yo soy Pixel! ¡Y yo soy Mantrix! ¡Somos los ustedes que crearon los futuros Miat! ¡Vinimos a salvarnos del malvado Puma Robot! ¡No teman nosotros los Pumas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una vez que los destruya, los Miat serán nuestros! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Llegó el momento de... ¡Oh, tenemos que salir de aquí! ¡Nos va a encontrar! ¡Picle! ¡No! ¡Prometimos luchar contra Pumas viajeros en el tiempo con armas de guerra! ¡Tal vez los Miat nos disculpen! ¡Aún confiamos en ustedes, héroes! ¡Aprovechen bien su tiempo! ¡No se ocultarán de mí! ¡Mani, deberíamos hacer algo! ¡No los abandonemos! ¿Y qué deberíamos hacer? ¡Oh, coca! ¡Oh, coca! ¿Qué? ¡Oh, Mani, corre! ¿Qué estás haciendo? ¡Debemos salir de aquí! ¡Picle! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No tienen escapatoria! ¡Ay, ya! ¡Ah, ja, ja! ¡Mis circuitos! ¿Cómo supiste que estallaría? Solo pensé que no le gustaría porque es un gato. ¡Hurra! ¡Qué judo, leroes! ¡Gracias por salvar nuestra ciudad! ¡Alto! Tengo algo más que decir. Estos bandidos no han traído más que problemas. Pero vencieron a ese puma y por eso creo que ya es hora de cantar. ¡Puedes cambiar tu destino! ¡Tu destino ya puedes tú cambiar! ¡Hey, pila de ratas! ¡A eso llaman bailar! ¡Miren esto! ¡Hey, hey, hey! ¡Tia, hey, ja! Y entonces, Bicle y Maní rescataron a los Mier del terrible destino de ser devorados por el puma y salvaron la Villa Madre Patria. Y así los Mier se convirtieron en Robot Supremo.